Es muy grande. Ya toca. Ok. ¿Si miran mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, pues, chicas. Entonces, ¿qué es el marketing promocional? Bueno, lo que estamos viendo es promoción y ventas, pero el marketing. El marketing es como una, poniéndolo con mis palabras, es como una serie de análisis que determinan un cierto objetivo. Entonces, en las promociones, en las ofertas, en todo esto, también miramos marketing. Por eso es que están ligados. Entonces, vamos a ver qué es el marketing promocional. Ahora, dice, el marketing promocional es un área del marketing enfocada a incrementar las ventas de las empresas, tanto de productos como de servicios, a través de incentivos a corto plazo que sean atractivos para los compradores. Esto es promoción y ventas. Promocional para que se puedan, para que podamos mejorar nuestras ventas. Ok. Podemos aplicar el marketing promocional con diferentes objetivos. Normalmente, con resultados de venta a corto plazo. Por ejemplo, dice, incrementar las ventas, fidelizar a los clientes, romper con la estacionalidad que sufren algunos negocios. Esta palabra, estacionalidad, ¿saben qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Con el lugar que tienen, ¿no? Eh, no. A ver, a ver, a ver. Entonces, dice, romper con la estacionalidad. O con lo estancado. Entonces, aquí vamos a tratar de que si tenemos, digamos, un producto, tenemos, o nuestras ventas están como casi muertas, esto nos va a ayudar, como son promociones, nos va a ayudar a romper eso, a comenzar a generar ventas. Entonces, a eso se refiere, eh, con algunos negocios, dice. Dice, dar salida a existencias que nos interese reducir de nuestro stock. Por ejemplo, ustedes venden celulares y tienen un stock de celulares, pero, digamos, tienen un stock de 500 celulares Samsung. Pero, el nuevo modelo salió. Entonces, necesitamos venderlo viejito para comprarlo nuevo. Entonces, para esto nos van a servir las promociones. Vamos a poner un poquito de rebaja o de ofertas en ciertos productos para salir del stock, de lo que nos sobra, de lo que ya tenemos y queremos que se vaya rápido. Por eso dice, ventas a corto plazo, porque se va a vender rápido con las promociones. Entonces, luego dice, también esto nos sirve para validar o probar un producto nuevo. Cuando, ¿se recuerdan cuando les decía que ustedes ponían como su producto estrella, le ponían una muestra gratis de un producto nuevo para ver qué tal le iba en el mercado, o qué tal era aprobado por la gente. Entonces, para eso también sirve. Y dice, captar clientes de la competencia. Y aquí hay algo que les quería mencionar. Por ejemplo, ¿qué es más difícil? ¿Que alguien nos compre? ¿O que alguien decida estar con nosotros? ¿O que alguien que ya está con nosotros sea un cliente fiel? ¿Qué es más difícil? ¿En qué se invierte más tiempo? A ver. ¿En qué invertimos más tiempo? Creen ustedes, como empresa. Imagínense que queremos hacer dos cosas. Queremos atraer gente y queremos fidelizar gente. Entonces, ¿qué es lo que lleva más tiempo? Yo digo que fidelizar. Fidelizar es mejor, ¿verdad? Sí. Fidelizar lleva más tiempo. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿correcto? Sí y no. O sea, mira, está bien. Pero, digamos, cuando nosotros queremos atraer a alguien que no conoce nuestro producto, hay que enseñarle el producto, darle a conocer nuestro producto, darle a conocer nuestros beneficios. Entonces, el cliente ya poco a poco viene y, ah, va, nos compra. Pero, el tiempo que invertimos en que una persona nos conozca o un segmento de personas va a ser mayor al tiempo que vamos a invertir fidelizando. Porque ya es gente que ya conoce nuestros productos, ya es gente que ya los compra. Entonces, el trabajo de fidelizar es más corto que el de captar clientes. Entonces, digamos, en cuestión estrategia es mejor que nosotros enfoquemos más recursos en fidelizar a nuestros clientes que en captar a nuevos clientes de la competencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fidelizamos clientes, como lo platicamos la vez pasada, ustedes le creen más a su amiga que les cuenta una experiencia de una marca que si la marca viene y se los vende de una vez. Por ejemplo, digamos que Abby le muestra una crema. La muestra a ti, Tefi. Y te dice, mira, es que esta crema es muy bonita, te deja la piel bien suave y huele a coco. Y es barata y es muy buena. O sea, tú le crees y viene Abby y de su crema te da tú la probancia, así que rico. Pero no es como que yo venga de parte de la empresa y te diga, mira, esta es la mejor crema del mundo y te vas a avisar la piel y vas a ver. Entonces, es mejor que nosotros invirtamos en tiempo para fidelizar recursos, para fidelizar a nuestros clientes y no tanto en atraer. No se va a dejar de hacer, pero es mejor como, ¿cómo se los pongo? En cuestión chicos, bueno, si ustedes no, pero imagínate que tienes tu novio, ¿ah? Y es más fácil, no sé, ser más tierna con tu novio que lograr ser tierna con alguien que estás comenzando a conocer o algo así. Entonces, eso es. Entonces, tenemos que enfocarnos en nuestros clientes para que esos clientes traigan más clientes. Y luego, pues, obviamente, mostrarle a los demás que consumen la competencia que nosotros somos mejores, que nosotros tenemos mejor precio, mejor calidad, etc. Entonces, esto es como lo importante que yo quiero que ustedes aprendan en promoción de ventas. Entonces, ¿qué es más importante? Fidelizar que captar. Ok. Vamos a pasar al siguiente. Voy a quitar esto. Ok. Bueno, dice, ¿qué tipo de ofertas valoran más los compradores online? O sea, nosotros sabemos cuáles son las ofertas, cuáles son los métodos para promocionar, pero estos son los que más valoran según una reciente encuesta. Esto es online, no persona a persona, sino en línea. Entonces, dice, la gente que quiere variedad de ofertas, dice, envío de promociones y ofertas con regularidad. Por ejemplo, que no solo saquen una oferta para el día del padre y ya, sino que tengan más ofertas. Dice, ofertas que no sean muy limitadas en tiempo. Por ejemplo, ofertas que duren una semana, pues no, no quieren. Quieren una oferta que dure unos 15 días o un mes para que a ellos les dé tiempo. Porque, pues, en algunas necesidades dicen, ah, lo quiero comprar, pero no tengo dinero o lo compro hasta que me paguen. Entonces, la gente quiere estos puntos para que lo tomen en cuenta. Dice, marketing promocional para reducir existencias. Y creo que esto ya lo han visto. Dice, a ver, Abby, ¿me puedes leer esto, por favor? En la sección Outlet. Sí, Outlet. Ajá. Outlet. Dice, incorpora a tu web una sección Outlet con aquellos artículos a los que quieres dar salida por ser de otras temporadas o haber perdido interés por los usuarios. Este tipo de promoción es muy frecuente en el sector de la moda, ya que funciona mucho con las tendencias de cada temporada. Y hay muchas prendas que se quedan fuera de juego y es difícil venderlas a menos que ofrezcas ofertas buenas. Ok. Como esto lo dice, esta sección lo usan mucho las tiendas de ropa. Porque como vienen nuevas temporadas, la gente ya no quiere la ropa de la vieja temporada. A menos de que estés buscando o esperés que bajen precio. Pero para toda esa ropa que se va quedando, se puede sacar un Outlet. ¿Han visto los Outlet de las distintas marcas? Sí. ¿Qué se encuentra allí? A ver, cuéntenme. ¿Qué podemos encontrar en un Outlet? Digamos, de ropa. ¿Qué encontramos en un Outlet de ropa? ¿No? Sí. Aportes de ropa. Ofertas. Ofertas. Descuentos. Ajá. Promociones. En un Outlet de electrodomésticos. ¿Qué encontramos en el Outlet de electrodomésticos? Saber. ¿Sobre algún descuento? ¿Sobre? Un descuento. Ajá. Por lo general, aquí en Guatemala, nosotros miramos los Outlet. Digamos, está el Outlet de Max. O un Outlet de ropa. Por ejemplo, tiene algún jaloncito la playera. O simplemente viene fuera de la bolsa. Entonces, uno pregunta, mire, ¿y por qué están tan baratos? Y uno dice, ah, es que son productos que no traían bolsa. Entonces, no sé, con el aire, con el tiempo, se van desgastando. Entonces, bajan precios. Pero, lo importante, lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que si nosotros tenemos nuestros productos, y hay un producto que es de temporada. Por ejemplo, ustedes venden productos para Navidad, pero solo se venden en Navidad. Y luego, todo el año lo tienen allí. Y, obviamente, no pueden sacar el mismo producto para la siguiente Navidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crean un Outlet para poder vender eso que está allí, pues, tirado. Está ahí en pausa. Entonces, el Outlet es importante y, obviamente, el precio está más barato. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Aquí dice que se da mucho en la ropa, porque como sacan colecciones y colecciones casi siempre, entonces, la ropa abunda. Y eso es muy bueno manejar un Outlet donde vendes calidad, porque aquí, en Guate, se siente como que es lo chafa, es lo que sobró, es lo que tiene alguna falla. Pero, en realidad, el Outlet no se se mide a un Outlet de Toto. No. En Toto hay Outlet y, en realidad, su calidad no baja. O sea, es la misma calidad. El precio baja un poco, pero como ellos igual son por temporada, sacan diseños de mochilas y todo, bueno, ellos manejan todo tipo de cosas. Entonces, no porque sea Outlet vamos a bajar la calidad. No porque sea un Outlet vamos a mandar todo lo que nos sirva. Porque, de hecho, la gente va a seguir pagando. Entonces, no es justo que les vendamos algo que nos sirva o que solo, miren, tenemos un Outlet de cosas que nos sirven, vayan a ver qué hay a rama. No. Entonces, el Outlet sirve para, como lo dice atrás de la presentación, reducir existencia. Si tenemos mucho de un producto, podemos acudir a la estrategia de Outlet. Ahora, como es online, pueden ustedes crear un apartado en su página donde diga, o pueden crear otra página. Por ejemplo, los invitamos a que se vayan al Outlet de nuestra página. Es, no sé, Tefis Outlet, ¿va? Entonces, puede ser el mismo nombre de la marca con el nombre Outlet. Y la gente allí ya va a comprar, pues, las cosas un poco más baratas. Ok. ¿Entendimos este concepto de Outlet? Sí. 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 Ok, perfecto. Bueno, pues, a ver, Tefis, ¿puedes leer esto? Por favor. Sí. Marketing promocional para validar productos nuevos. Adicionalmente, a algunas de las técnicas vistas anteriormente, regalar muestras suele ser también un buen modo de validar productos nuevos que quieras lanzar al mercado. Normalmente consiste en hacer entregas gratuitas y limitadas de un producto o servicio para su prueba. La clave estará en recopilar luego la valoración o interés de estos usuarios sobre dicho producto o servicio. Ok. Entonces, para validar productos nuevos, es lo que yo les decía de afrontar un producto junto con otro en un tamaño menor y regalarlo para ver si la gente está preguntando. Por ejemplo, mire, la vez pasada compré un cereal, pero traía otro que era, no sé, de otro sabor. Ese lo venden, entonces eso ya se va apuntando, ya va como a un inventario. Y alguien dice, bueno, ahí hubo tanta exigencia, hubo tanta aceptación, a la gente le gustó, a la gente no le gustó. Incluso podríamos como empresa crear un hashtag para que la gente ponga como sus comentarios. Por ejemplo, no sé, coquitas de fresa, hashtag me gusta o hashtag no me gusta. Entonces, dependiendo los hashtags, miramos el nivel de aceptación, diferentes opciones para poder medir como la aceptación del producto. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Adicionar productos nuevos a nuestros productos ya existentes como muestras gratuitas para que la gente lo vaya probando. Dice, ¿cómo dar a conocer las promociones y descuentos? Una vez que tengas diseñadas tus ofertas y tus promociones, deberás darlas a conocer a tus usuarios a través de los diferentes canales en línea. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que incluir mensajes promocionales en la cabecera de la web. Ahí les voy a hacer un video. Pero se van a dar cuenta. Dice, incluye mensajes promocionales en la cabecera de la web. De forma que siempre estén visibles para los usuarios. Se dan cuenta que cuando ustedes entran a una página de algún producto, siempre hay como un filetillo hasta arriba que tiene como promociones, tiene el nombre. Y no importa en qué opción se metan ustedes, ese filete siempre aparece. Entonces, que aparece como hasta arribita. Entonces, eso es la cabecera de la web. O podemos poner las promociones, hablando de redes sociales, en la portada de Facebook. Que no importa cuánto baje, perdón. O sea, siempre va a estar en la portada nuestra promoción o lo que estamos celebrando. Entonces, la gente siempre lo va a ver. Ese es el objetivo. Luego, dice, publica banners o imágenes publicitarias en la página de tu inicio web. O en las redes sociales. Se crea una página específica de promociones dentro de tu página. También se pueden crear como para que miren solo las promociones que tenemos. Dice, en donde muestres todo el detalle de las promociones que tengas activas en cada momento. Dice, difunde tus promociones a través de las redes sociales. Envía campañas de email marketing a tus clientes para informarles de las ofertas y promociones de forma regular. ¿Cómo se hace una campaña de email marketing? Es con base al CRM. En el CRM nos dan ciertos datos y uno de ellos es un correo. Entonces, podemos usar todos los correos y mandar una imagen. Con promoción, con descuento, con cupón. Ok. Yo creo que después viene el video. Ok. Vamos a ver el video y se van a dar cuenta. Eso es un ejemplo de una página. Pero yo lo que quiero que ustedes se den cuenta es lo que la página hace. O sea, da como mucho enfoque a sus promociones. Y también va a darle mucho enfoque a las instrucciones que va a tener cada promoción. Porque, por ejemplo, hay gente que se quiere pasar de lista y quiere comprar algo promocionado. Y como uno no puso sus instrucciones, hasta nos pueden demandar por eso. O sea, miren, él no me lo vendió así. Él dijo esto. Es curiosidad falsa y es un relajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con estas promociones. Entonces, aquí les voy a enseñar el video. Lo voy a poner y lo voy a parar para que me digan si se escucha. En este video vamos a revisar ejemplos de ofertas en e-commerce. ¿Se escucha? Sí. Solo quedan 10 minutos. Bueno, si no lo terminamos de ver, se los paso. Bueno. Para que implementes tus ventas online. Y vamos a revisar varios e-commerce que lo hacen muy bien y de los cuales podemos coger ideas para planificar nuestras propias promociones y descuentos. Bueno, pues el primero de los ejemplos que vamos a ver es el de Tienda Animal. Tienda Animal, para mí, es de los e-commerce o tiendas online que mejor lo hacen. Tanto a nivel de ofertas y promociones como a nivel de marketing digital. Cualquiera de las áreas lo hacen estupendamente bien. Así que te sugiero que te des una vuelta completa por la web y veas cómo lo hacen. En el caso de las ofertas, vamos a analizar desde un principio. Entramos aquí abajo y vemos que nos encontramos. Pues ya de entrada nos vamos a encontrar aquí una oferta. Llévate uno de estos dos regalazos con Royal Canin. Pedidos superiores a 35 euros. Y aquí ya tienes el cupón para que lo uses. Luego, además, te dicen los regalos. Te lo indican aquí. Y muy importante, te especifican las condiciones. Mucho cuidado cuando planifiques la oferta. Deja muy claras las condiciones. Aquí también vemos envío prime. Envío gratis solo por 19,95 euros al año. Esta es una oferta que están lanzando tipo Amazon Prime. Que digamos que te unes o pagas esa cuota anual. Y los envíos te van a salir gratis durante todo ese año. Adicionalmente, tienen el premium. Hazte premium. Tienen un club, que es el club premium. Que si te unes, vas a ir sumando puntos con tus compras. Y luego las vas a poder canjear por regalos o descuentos en otras compras. Pues esto también es una forma de fidelizar a los clientes. ¿No? El hacer un club y darle puntos y que vayan consumiendo esos puntos con ofertas y descuentos. Aquí vemos que tienen las ofertas del mes. Y podemos entrar en distintas ofertas de diferentes secciones. Superoferta, antiparasitario, ofertas para farmacia, suma puntos y llévate a regalos. Bueno, pues te están indicando todas las ofertas que tienen. Bueno, pues aquí ya vienen las top ventas, los más buscados, los más molones. Aquí, bueno, pues te están igual, te están hablando de las ofertas, ¿no? Tienen, no solo te hablan de las ofertas al inicio, bueno, nada más entrar en la página home, sino que también a lo largo de la página podemos encontrar esos descuentos. Luego, si entramos en la parte de ofertas del mes, por ejemplo, en superofertas, pues vamos a ver que tienen, pues, precios de productos que están rebajados a muy buen precio, artículos con regalos, artículos de outlet. Tienen diferentes secciones, están los rebajados, los outlet, y luego cupones de descuento, pues si te quieres suscribir, pues igual, tienes un cupón de descuento. De hecho, yo me he suscrito, pues, para ver qué tipo de gestión de campañas realizan a través del email marketing. Aquí tengo un ejemplo. Nada más registrarme, me mandan un correo de bienvenida, bienvenida a una experiencia de compra a mi animal, welcome, hola Alicia, muy contento de darle la bienvenida. Bueno, las mejores, bueno, las mejores marcas, primero me habla aquí de marca, pero ahora aquí me habla del Premium Club, ¿no? Lo que he comentado antes y me da información de qué puedo conseguir si me uno al Premium Club. También promocionan sus acciones sociales, bueno, que también es una forma de fidelizarnos hacia la marca. Y este es el primer email de bienvenida, ¿no? Donde ya te están invitando a unirte a su club. Y este es el siguiente email que recibo. Pues, bueno, me invitan aquí igual a ponerme al club. Pero ahora aquí ya, pues sí que me ponen, te lo ponemos fácil para ahorrar. 5 euros de descuento por pedidos superiores a 59 euros. O 5% de descuento para pedidos superiores a 49 euros. Llévate uno de estos dos regalazos. Esta misma oferta que estaba en la página Home, pues me la envían por email. 6 euros de regalo o de descuento en selección de productos Royal Canin por compras superiores a tanto. Compra online y ahorrate en tienda. Aquí están uniéndolo online con el offline. Muy buena estrategia. 5 euros de descuento en criadores. Bueno, aquí regalos, regalitos gratis por compras de determinados productos, de determinadas marcas o regalos directos comprando este tipo de productos. En abril cholla son 1.000 hasta un 50% de descuento, descúbrelos. Llévate una cama exclusiva gratis con los sacos grandes de Dog Show. Un sorteo de un conga de un aparato de limpieza, un robot de limpieza, valorado en 219 euros, que puedes conseguir comprando en tienda animal. Un bebedero gratis también con la compra de todos estos productos. Bueno, pues si te fijas, es un email con... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si se dieron cuenta, bueno, eso es una página, pero en realidad lo podemos aplicar en cualquier lugar. Yo últimamente, bueno, es más, me gusta comprar bastante en línea. Entonces, porque me lo traen, no tengo que ir al lugar y pues si la página me muestra todo lo que hace, lo que quiero comprar, lo compro. Pero me he topado con esto, que por ejemplo, tengo que comprarlo y gasto, tengo que gastar, no sé, 50 o 100 quetzales en adelante. Entonces, y ellos no me dan nada. Entonces, yo estaba viendo que sería muy bueno encontrar una página, ya sea en Instagram, en Facebook, donde me digan, bueno, si vos compras o si tú compras, no sé, 300 quetzales en el producto, te regalamos tal cosa o te hacemos un descuento del 30, del 50% en tu producto, dependiendo. Entonces, allí ya lo hacen más llamativo, porque estoy gastando, pero me están como regresando o me están dando algo. Entonces, es un muy buen incentivo para las nuevas páginas. Y de hecho, estamos trabajando con una chica de ropa, esta modalidad de tener descuentos, o sea, bastantes descuentos. Si se dan cuenta, aquí tiene un montón, un montón de descuentos. Entonces, eso se va a ir haciendo, pues, con el lote que tengamos de productos. Pero, es más llamativo. A lo que voy, es que la promoción y todos los descuentos, todas las ofertas, tienen su razón de ser. Hacen más llamativo una compra. Eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Y, por ejemplo, las quiero bastante. ¡Ay!